Buenas tardes a todos. Muy buenos días al otro lado del Atlántico. Vamos a esperar unos minutitos a que lleguen los asistentes y vamos a estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, esta tarde, para compartir. Pues esperamos a estar el 25, ¿no? Estamos llegando a los cinco minutos de cortesía. No queremos tener silencio para que todo sepa que sí, que ya estamos aquí. Sí. 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 Gracias. Entonces, daremos un comienzo. Voy a ir quitando la mascarilla. No sé si puedes separarte o no, ya no sabemos qué hacer, pero bueno. Bueno, pues ya son las 4.35, hora española. Repito las buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al ciclo de conferencias, innovación, competencias digitales y empleo. Gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra confianza. En esta tarde nos estamos reuniendo fundaciones, universidades, empresas y usuarios privados. El evento atrae a todas estas personas y todos nosotros somos clave en la solución del problema del empleo y la reducción de la brecha digital que hay en nuestros países. En este primer encuentro virtual del ciclo de conferencias lanzadas por BIOC, hoy nos estrenamos. En la primera vamos a reflexionar y compartir conocimiento de la mano de expertos sobre alfabetización digital. Expertos que vienen representando, por un lado, a la administración pública, de la mano, en este caso, de la Agencia del Empleo del Ayuntamiento de Madrid. También entidades del tercer sector, en este caso, representadas por la Fundación, la Asociación de Secretariado Gitano, la Asociación de la Rueca y la Fundación Tomillo. Y como no podía faltar, una representación de la empresa privada, en este caso especializada en la formación de competencias digitales, que es BIOC, pertenecente al grupo Santillana, Grupo Prisa. En BIOC tenemos un firme compromiso con la sociedad, con la competencia digital y con la mejora del empleo. Ninguna de estas tres palabras puede faltar en todas y cada una de nuestras actividades que llevamos a cabo. En todos y cada uno de los proyectos de formación en los que trabajamos. Este es nuestro compromiso y por esta razón organizamos, con toda la ilusión del mundo, este ciclo de conferencias que esperamos sean de gran valor para todos los que hoy compartís este rato de esta tarde o de esta mañana, dependiendo el lugar donde os encontréis. Vamos a ver, entrada a un vídeo de un momentito. El sonido, el sonido por favor. Vivimos en un contexto complicado laboralmente. Las empresas no encuentran profesionales para cubrir sus necesidades tecnológicas. Un estudio de la Unión Europea revela que 850.000 empleos en el sector de las tecnologías de la información y comunicación no podrán cubrirse el próximo año. En América Latina los números son más dramáticos. La escasez de profesionales especializados para cubrir la demanda hace que la formación para la empleabilidad sea vital. Pero, ¿qué es la empleabilidad? Es la capacidad que tienes de conseguir un trabajo, de permanecer en él y prosperar. De ser atractivo para las empresas, cubrir las expectativas y adaptarte a las nuevas necesidades en un mercado en continuo cambio. Ser capaz de alcanzar nuevos puestos de trabajo a los cuales no puedes acceder por falta de formación específica. Vivo, conecta las necesidades de las personas con las necesidades. Realidad laboral. Te ayudamos a encontrarte en sintonía con los puestos más demandados de hoy y te preparamos para el futuro. Vivo, formación para la empleabilidad. Bueno, en el último trozo hemos tenido alguna dificultad de sonido, pero creo que el mensaje está claro. Quedan muchísimos puestos de trabajo a cubrir a futuro. Sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos muchos de nosotros cómo hacer las cosas. El camino está trazado y en este camino, y ya entrando en materia, hoy hablamos de alfabetización digital como uno de los pasos básicos para esa empleabilidad que hemos nombrado. Aida Millán, gerente comercial de BIOC, nos va a dar algunos datos para contextualizar antes de pasar a la mesa redonda y compartir con nuestros expertos invitados. Gracias, Mariela. Bueno, ¿qué es la alfabetización digital? La alfabetización digital es un proceso a través del cual aprendemos y adquirimos una serie de elementos, herramientas e instrumentos básicos que nos van a posibilitar, entre otras cosas, comunicarnos a través de un medio virtual. Cuando los ciudadanos conocen y saben aprovechar las oportunidades que les ofrece la tecnología, aumentan sus posibilidades de formarse y, en consecuencia, sus posibilidades de tener un futuro mejor y hasta una posibilidad de empleo. Con relación a España, la pandemia de la COVID-19 ha mostrado la faceta más dura de la desigualdad entre aquellos estudiantes que podían acceder a Internet para seguir el curso escolar y los que no. Alrededor de 100.000 hogares con niños no disponen de colectividad, haciendo que la brecha digital sea también educativa. Teniendo en cuenta este panorama excluyente para los más desfavorecidos que se ha agudizado en esta pandemia, desde BIOC reivindicamos la educación y alfabetización digital como medio para lograr la inclusión social. Hemos detectado que, entre los colectivos más vulnerables, pocas personas disponen de tablets o PCs, pero sí de smartphones. Por ello, hemos diseñado un proyecto formativo enfocado a la alfabetización digital partiendo de la premisa de que el teléfono es la clave y es la puerta de acceso. Por tanto, diseñamos una app con videopíldoras formativas. La Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que hoy está presente, vio interesante esta fórmula de cara a reducir la brecha digital de sus propios usuarios y lanzó la aplicación AlfaTIC. Seguro que luego Claudio nos puede contar un poco. Esta app es accesible y sencilla en términos de usabilidad y que acompaña al usuario durante todas las fases. Ofrece una experiencia positiva que permite superar las primeras barreras digitales, incluyendo gamificación, insignias y dota a los usuarios y usuarias de la confianza necesaria para iniciarse en el camino de la digitalización. Este es un caso concreto de alguno de los proyectos y acciones que se pueden poner en marcha con alguno de nuestros colaboradores y partners que están hoy participando en nuestro panel. Pero seguramente hay muchísimas otras experiencias y muchísimas otras cosas que contar. Por eso hoy nos encontramos delante de la pantalla con un magnífico panel de expertos. Compañeros y compañeras de mesa que están igual de preocupados que vi yo y muestran permanentemente su interés y trabajo en mejorar las cosas en este sentido. Trabajando por la reducción de la brecha en la digitalización desde diferentes ópticas, como he dicho antes. Entonces, en este momento voy a presentar a nuestros expertos. Arantxa Fernández, directora del Departamento de Empleo de Secretariado Gitano. Ángela Caballero, responsable del área socioeducativa y tecnología social de la Asociación La Rueca. Claudio González, jefe de Departamento de Orientación Laboral, Intermediación y Autoempleo de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Conchi Corona, responsable de formación para el empleo e intermediación laboral en la Fundación Tomillo. Muchísimas gracias a los cuatro por dedicarnos vuestro tiempo y por participar. Si te parece, Arantxa, por favor, empezamos por ti. Nos haces una breve presentación. Es tu turno. Gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y agradecer mucho a BIOB, el que haya invitado a la Fundación Secretariado Gitano a este evento en torno a la alfabetización digital. La Fundación Secretariado Gitano, bueno, para quien no la conozca, es una organización de ámbito estatal y también con incidencia a nivel europeo, que lleva trabajando ya, bueno, casi más de cerca de 40 años por la promoción social y la igualdad de oportunidad de la población gitana, tanto en España como en Europa. Desarrollamos una serie de programas y servicios, principalmente los ámbitos, sobre todo, del empleo, la inserción laboral, la educación y, en menor medida, la salud y la vivienda. Y nuestro trabajo se dirige, sobre todo, a promover lo que son las políticas más activas para la inclusión social de la población gitana. Sobre todo lo que tiene que ver en la lucha contra la discriminación, en sensibilizar a la sociedad y en garantizar la igualdad para todas las personas. Actualmente contamos con cerca de 70 equipos en 14 comunidades autónomas y trabajamos, pues, tenemos un impacto de cerca de unas 30.000 personas en todo el territorio español. Yo soy la responsable, como habéis comentado, de los programas de empleo y formación de la Fundación Secretaria de Bogotá y también del área de innovación, en donde marcamos todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología y el impacto en los programas de empleo. Yo creo que, de todas maneras, mejor que siga explicando lo que hacemos, podemos poner un vídeo que me gustaría compartir con vosotros, que explica también, yo creo que de manera muy clara, cuál es el trabajo de la Fundación. La comunidad gitana es la minoría étnica más numerosa de España y, además, somos los que tenemos la imagen más denostrada y más castigada en toda España. Nos estamos encontrando en nuestro día y en nuestro trabajo que las personas gitanas quieren implicarse, quieren participar, quieren tener voz y quieren tener un protagonismo. La comunidad gitana en nuestro país avanzará en términos de igualdad con el resto de la población, en la medida que el nivel educativo de los más jóvenes vaya creciendo. El 70% de niños y niños quitaros acaban la ESO. Hay un 80% que tragas a eso. Estudiar es un futuro, o sea, si tú no estudias, no tienes que practicar en tu futuro. Promociona, como te está ayudando a estudiar, de una manera adecuada para ti, es como decirte, vas a tener un futuro. Claro, justamente toda la promociona pasa a la ingresa. O sea, el 80-90% acaban la ESO y continúan estudiando los obligatorios. Yo pensaba que me iba a comer el mundo, que iba a trabajar en todos los sitios y eso no es así. Tienes que formarte para poder trabajar y para poder conseguir un empleo bueno. Entonces empecé a hacer cursos gracias a la fundación hasta que encontré esto. Yo decía, logramadora. Yo, luego entré y descubrí qué es lo que quería ser. Se abre en el camino, sobre todo con las empresas, que tú puedas acceder a ese puesto de trabajo. Aparte de tener mi hogar con mi marido en mi casa y con un hijo o dos hijos, lo que sea, me gustaría también, pues eso, ascender más en la vida. El programa Cali pone el foco en la lucha por la igualdad de oportunidades e igualdad de tratos de las mujeres gitanas. Me ha servido para ampliar mis competencias laborales y confiar en mí misma a la hora de buscar un trabajo. Cada día que amanece en este país encontramos a una mujer gitana empoderada en las profesiones y en las libertades. Y te sientes parte de una familia. El ganador es... Desplendido digital. ¿Qué es lo que está pasando? Esto no es un problema de una minoría étnica, sino esto es una solución de todos. Muy bien. La verdad es que ha quedado bastante bien resumido. Luego, ahora vamos a profundizar en todos vuestros proyectos. Le damos la palabra a Ángela para que se presente. Ángela Caballero. Genial. Muchas gracias. Y, bueno, por supuesto, también gracias a Biyop por habernos invitado, por haber tenido en cuenta un poco la posición y el trabajo que desde la Arroca Asociación venimos haciendo desde el año 1990. Y, bueno, destacar también que, aparte de trabajar, pues, efectivamente, por la vulnerabilidad, o sea, a favor de mejorar la calidad de vidas de las personas que están en vulnerabilidad, sobre todo, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bueno, pues, nosotros tenemos como distintas áreas de actuación, una relacionada con la intervención socioeducativa, relacionadas con el empleo y la formación, relacionadas con la diversidad cultural y el desarrollo comunitario, con la intervención social propiamente dicha. Y, bueno, pues, hay una que, especialmente yo creo que nos hace estar hoy aquí, es la tecnología social. Bueno, pues, nosotros llevamos desde hace más de 15 años trabajando la tecnología social de una manera transversal y también de una manera específica, pensando que, bueno, pues, al final la exclusión social de esta, a través de la brecha digital, de los distintos procesos, de no tener competencias digitales, de no tener acceso a conectividad o equipamiento, esto no deja de ser otra forma de exclusión, otra forma de pobreza. Entonces, pues, para luchar contra todas estas dificultades, pues, también trabajamos, ya os digo, de una manera transversal en los distintos proyectos y de una manera específica también, con proyectos como el que vais a poder ver ahora en un vídeo que os vamos a compartir, que habla, pues, sobre todo de los proyectos que realizamos con jóvenes, con jóvenes en vulnerabilidad, jóvenes que muchas de ellas, muchos de ellos, pues, no han terminado la educación secundaria, no tienen un trabajo ni una empleabilidad alta y, bueno, que les faltan respuestas, que no tienen esa oportunidad. Entonces, nosotros desde proyectos, como por ejemplo la escuela de segunda oportunidad, pues, intentamos buscar ese talento que todas tenemos y, bueno, pues, también pensamos que las competencias digitales, pues, también son una manera tanto motivacional como también de dotar esas herramientas. Entonces, vemos el vídeo y seguimos avanzando. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, Ángela. También una idea absolutamente contundente de lo que estáis haciendo. Damos la palabra a Claudio González, que se presente y nos cuente un poco. Claudio, por favor. Hola, buenas tardes a todos y buenos días. Bueno, daros la gracia por dejarnos participar con vosotros para compartir las diferentes experiencias y puntos de vista que tenemos cada uno de nosotros sobre este tema. Bueno, la Agencia para el Empleo, para presentarlo así de forma general, puesto que luego vamos a entrar en el tema que realmente nos interesa hoy, es un organismo autónomo que depende del Ayuntamiento de Madrid, que se encarga de gestionar las políticas activas de empleo. Fundamentalmente, bueno, funcionamos como una plataforma en la que tratamos de que se casen las necesidades de las empresas con las capacidades y habilidades de los trabajadores y aportando valor sobre todo a los trabajadores a través de servicios de orientación, intermediación e información, tratando de dotarles o reforzando las competencias que les permitan acceder al empleo. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que, bueno, os resumen desde el punto de vista, desde la perspectiva de los usuarios, cuáles son los servicios que ofrecemos para ya luego entrar en materia. Gracias. Llevaba cuatro años trabajando como monitorea de ocio y tiempo libre, pero las condiciones laborales de la empresa pues cambiaron. Nos invitaron a marcharnos. Fue duro para mí, para mi marido, para mi hija, porque a nivel económico, por supuesto que duro, pero a nivel personal también. Cuando acabé bachiller, la verdad es que estaba un poco asustado por lo que me venía. Había gente muy preparada, muy formada, con mucha experiencia laboral. Estuve meses intentando encontrar trabajo. Empecé estudiando módulo de vídeo y tuve oportunidad de trabajar en televisión un tiempo, pero luego eso ya se me acabó, me fui al paro. Bueno, la verdad que fue un año muy largo, muy duro y... Bueno, es gracias a un amigo, un día buscando, ya un poco frustrado, me recomendó la Agencia para el Empleo. O sea, yo estaba perdido y me aconsejaron muy, muy bien. Me dieron muchas opciones y me apunté y salté el curso técnico de sonido en radio y ahora mismo estoy trabajando de ello. Y gracias a la Agencia para el Empleo me salió un curso de administrativo. La verdad es que me gustó muchísimo. Porque además, las dos profesoras tenían bastante experiencia, eran muy buenas en la gracia. Y después de eso, gestionando el currículum, poniendo la experiencia laboral que antes no tenía y ahora sí, con los conocimientos que antes tampoco, fue cuando me pusieron en contacto con empresas y a raíz de eso pude encontrar todo. Ellos me asesoraron también a la hora de redactar el currículum. También a darme seguridad para hacer entrevistas de trabajo, entrevistas grupales, que yo no sabía lo que era. Y ellos me hablaban de cómo tienes que soportarte, una serie de pautas para poder conseguir algo. Yo creo que la Agencia te da una serie de herramientas que tú tienes que utilizar. Si las utilizas bien, pues mira, consigues el trabajo como he hecho yo. Y olvidarnos, es que yo no la he hecho de cabeza de la época cuando estaba en paro. Ahora ya vuelvo a tener mi trabajo, me vuelvo a independizar. Y la verdad que he vuelto a coger una rutina diaria muy buena. Y estoy muy contento. Si no hubiese hecho el curso de la Agencia para el Empleo, la Agencia no estaría trabajando administrativo. Porque no lo hubiese probado. No lo hubiese probado. Encontré trabajo para las entrevistas y ahora mi trabajo es muy bien. Alguien que esté buscando trabajo le diría que tuviese paciencia. Que llamen, que apunten y que hagan seguimiento con ellos porque en realidad sí que ayudan bastante. Te dan las herramientas que necesitas para tú poder encontrar el trabajo. Si lo gestionas bien, consigues algo bueno. Muchas gracias a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la presentación. Y damos la palabra a Conchi, que se va a presentar y nos va a hablar desde la representación de la Fundación Tomillo. Por favor, Conchi. Tenéis que activar el micrófono, creo. Que no quería hacer nada de ruido y al final, buenas tardes. Desde Fundación Tomillo, pues bueno, os comentamos un poco, llevamos más de 30 años trabajando con niños, jóvenes y las familias en situación de dificultad. La idea es dotarles de herramientas necesarias que les permitan responsabilizarse de sus vidas y al final un poco de su entorno. Utilizamos sobre todo a través de la educación y el empleo como una manera de contribuir a mejorar esas condiciones de vida para que al final sean capaces de desarrollar todo su potencial y tomar parte activa y responsable en la sociedad. Trabajamos para el desarrollo integral de las personas que se encuentran en procesos de exclusión social, pues a través de esa mejora de la educación y el acceso al empleo, con un fuerte trabajo también en el entrenamiento de competencias, competencias transversales que luego, bueno, pues nos van a servir no solamente para conseguir un empleo, sino también para el mantenimiento del mismo en un futuro. Y ahora mismo, bueno, pues la necesidad de nuevas competencias y capacidades para los empleos en el ámbito de las tecnologías de información, pues es uno de los grandes temas que nos ocupa en Fundación Tomillo. Sí que creemos mucho en el potencial de la persona y su poder transformador y es verdad que se trabaja mucho a través de la ilusión, la perseverancia y la colaboración y al final la idea es que las personas saquen su mejor versión, ¿no?, de cada uno de ellos. Pues sí que trabajamos de manera integral para promover ese desarrollo del talento en los aspectos personales y profesionales, sobre todo a través de herramientas educativas que combinan, pues, el aprendizaje experiencial con autoconocimiento, con la creatividad, el espíritu emprendedor, la capacidad digital muy importante y la conciencia ciudadana. De tal forma que, bueno, la idea es transformar los recorridos vitales de estas personas que están en una situación de especial dificultad. Y, bueno, pues desde Fundación Tomillo estamos trabajando ahora para compensar esas desigualdades no solo en la capacitación y desarrollo de habilidades, sino también en facilitar recursos tecnológicos a las personas con las que trabajamos. Cuando, bueno, sí que es cierto que cuanto más profunda es la brecha social, pues más brecha digital tenemos. Sí que nos dedicamos mucho a la formación de jóvenes en formación reglada. Hay formación para el empleo, que es una formación que son procesos más cortos, pero que activan a las personas directamente al mercado laboral. Y, bueno, pues nuestras áreas de acompañamiento, de orientación e intermediación laboral, donde también se trabajan estas competencias digitales. Muchas gracias, Conchi. Pues, bueno, voy a dar comienzo al panel a través de las preguntas. La primera, habéis visto todos los oyentes que tenemos representantes de cuatro realidades muy interesantes y bien distintas. Entonces, voy a preguntar cuál es para cada uno de nuestros expertos la barrera o las barreras que encuentran en los colectivos vulnerables con los que trabajan de cara a la empleabilidad. Entonces, si queréis, si os parece bien, seguimos en mismo orden, más que nada, por temas de no se la pare el audio. Entonces, si te parece, Arantxa, por favor, nos cuentas tu visión sobre el tema. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es importante también primero presentar o situar un poco la situación de la comunidad gitana en España, que aunque es una de las principales minorías, ya no solo en España, sino del ámbito europeo, quizás muchas veces es una de las grandes conocidas. Ahora mismo la población gitana está formada de manera estimativa por unas 800.000 personas y es verdad que están muy definidas en su mayoría por una situación de alta vulnerabilidad social y de desigualdad que en muchos casos es estructural y multidimensional. Y que además, comentando un poco también lo que decíais al inicio, si esta situación ya era alarmante antes de la crisis del COVID-19, su situación yo creo que no ha hecho más que agravarse por el impacto de esta crisis. Es una población que demográficamente se caracteriza por ser muy joven, más del 65% tiene menos de 30 años, pero además donde un 46% es extremadamente pobre. En lo que respecta sobre todo a su situación en el mercado laboral, tiene una débil presencia, sobre todo en el caso de las mujeres gitanas, que está muy infrarrepresentada en este mercado laboral, en la población activa, y además cuando consiguen acceder al mercado laboral lo hacen en una situación de alta precariedad y esto supone además una débil protección en el mercado laboral. Para que nos hagamos una idea, la tasa de paro de la población gitana está en torno al 52%. Estos son datos de finales del 2019, lo que esto supone más de tres veces la población general. Y yo creo que si hay un factor determinante de cara al empleo que caracteriza a la población gitana y que además también marca un poco esta situación de desigualdad socioeconómica, es el nivel educativo. Actualmente tan solo el 17% de la población gitana, que es mayor de 16 años, tiene completado al menos los estudios de educación secundaria obligatoria. Entonces, esta transformación digital de nuestra economía, que se está dando además en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y que yo creo además que junto con lo que tiene que ver con la transición energética, es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Y que además es un desafío para todos, para todos los ciudadanos, para las empresas, para las administraciones públicas, trabajadores y trabajadoras. Y que como todo cambio social transformador, también debe, yo creo que debe concretarse en que tiene que haber más y sobre todo mejores oportunidades para todos y todas. Y que nadie se tire de fuera de este cambio. Sin embargo, para los grupos que normalmente están más excluidos de nuestra sociedad, como es el caso de la población gitana, se trata no tanto de un desafío, porque un desafío siempre tiene sus riesgos y oportunidades, sino también como una amenaza, que quizás puede empeorar su situación o cronificarla aún más. Con todo este panorama y también con los datos que comentaba de la situación de la población gitana y de su bar educativo, vemos que la posición de la población gitana, al menos la población gitana con la que trabajamos nosotros desde la Fundación Secretaria de Ojoitano, ante la digitalización, yo creo que la podríamos definir como el impacto de una doble brecha. Por un lado, nos encontramos con una brecha digital muy fuerte de acceso a la tecnología, ya que no cuentan en muchos casos, ni con los equipamientos, ni con la conectividad suficiente, ni con los recursos para solventar estos problemas. Y luego también una brecha que tiene que ver con las habilidades, con las competencias y con los conocimientos. Entonces son dos líneas que son necesarias abordar y que sobre todo creo que cada vez son más urgentes e importantes que se aborden. Nosotros el año pasado, con todo el impacto del COVID y lo que supuso además el tema del ámbito educativo, del trabajar en entornos digitales con los niños y niñas, claro, contactamos con cerca de 12.000 personas gitanas y nos encontramos que solo un tercio de estas familias tenían algún equipo tecnológico o algún recurso tecnológico en el hogar y solo un tercio de ellas tenían una conectividad suficiente para poder asegurar tanto posibilidades de trabajo como posibilidades de estudio. Entonces, claro, lo que decía antes, esta situación con una falta de formación, un entorno no favorecedor, con la falta de conocimientos y con la falta de medios, yo creo que sobre todo es una de las características que determina más la situación de la población gitana con la que la Fundación Secretaria de Ojitana trabaja frente a la digitalización. Perfecto, muchas gracias, Arantxa. Ángela, ¿tu visión sobre las barreras? Sí, bueno, es verdad que viendo tanto los vídeos de presentación como también lo que están comentando todas las compañeras, es verdad que hay elementos comunes. Entonces, yo creo que mejor me voy a centrar en los elementos un poco diferenciales, ¿verdad? Evidentemente, si nos centramos, por ejemplo, en la población joven, en el pueblo joven en vulnerabilidad, por la que nosotras podemos actuar más de manera específica en la rueca, bueno, pues esta población joven, una de las características más importantes es la falta de capacidad de elección. ¿Por qué? Porque, claro, cuando la mayoría de ellas no han terminado, no han finalizado estudios reglados, la mayoría de ellas no tienen competencias digitales, no tienen capacidad de empleabilidad, pues sucede que, claro, al final las capacidades de elección son mínimas. Por otra parte, es verdad que muchas de ellas vienen de contextos familiares en los cuales el estudio y la formación no están tampoco positivamente reconocidas. O sea, al final es muy importante cuando, si tú no has terminado tus estudios a los 16 años, que en España hasta donde se considera la enseñanza obligatoria, pues bueno, no sabes qué hacer con tu vida, pues ponte a currar. O sea, es como sigue siendo una frase que es bastante extendida. ¿Qué sucede? Pues la mayoría de estos chicos y chicas que, bueno, a nivel europeo se les considera needs, o sea que en muchos casos no han terminado sus estudios, no están en situación de empleabilidad o son empleos muy precarios, pues al final es verdad que las capacidades de elección son muy pequeñas, pero también tienen una motivación muy escasa. ¿Por qué? Porque esa sensación de no future, ¿no?, que cada vez es mucho mayor, yo creo que, y más bueno, con la pandemia mucho más todavía, o sea, se nos está quedando mucha gente por el camino. Pues la intervención más importante es la de generar esas oportunidades, ¿no?, y decirles que no es solo que tengan una segunda oportunidad para retomar estudios, sino que tienen una tercera, una cuarta, todas las que necesiten. Y por eso, pues entidades como las nuestras siguen teniendo sentido, ¿no?, para dar respuesta a estas vulnerabilidades y a estas necesidades. Pues, ¿cómo podemos afrontar esta necesidad? Que al final es una falta de competencias para adquirir un empleo digno y también, pues, por supuesto, o sea, son chavales y chavalas de la generación Z, que, como muy bien habéis dicho, la mayoría de ellos tienen su smartphone y me parece una gran idea que se puedan realizar desde ahí muchas formaciones, pero es verdad que a menudo tienen el smartphone, pero saben usarlo, pues quizás para Instagram, para comunicarse con sus compañeras, pero no para escribir un email, no para darse de alta ni siquiera en una web de búsqueda de empleo. Y, bueno, entonces, bueno, ahí la pandemia también nos supuso un gran reto, pero también una oportunidad para mejorar todas esas competencias digitales de una manera casi de la vida, ¿no? Porque al final, ¿para qué nos sirve lo digital? Pues lo digital nos sirve, nos ha demostrado, verdad, la pandemia nos sirve para estar comunicadas, para relacionarnos, para trabajar, para hacer deporte, para mantener relación con los centros educativos, para formarnos también, para que nuestras hijas e hijos, pues, pudieran seguir la educación, o sea, pues todas estas cosas, si no tenemos, como muy bien ha dicho Arantxa, nos falta conectividad, nos falta equipamiento, porque, por ejemplo, nosotros hicimos también un estudio diagnóstico entre la población a la que atendemos, y fijaros, salió que el 45% no tenía un equipamiento para poder seguir una formación, sí que tenían móvil, pero no, o sea, con el móvil no puede seguir una educación reglada, nos lo ha demostrado también. Puede seguir algún tipo de formaciones, pero también teniendo unas competencias mínimas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues, dando estas respuestas, muy importante también generar esas oportunidades también desde la orientación vocacional. nos parece fundamental, ¿no?, porque a todos nos hemos planteado en nuestra vida qué queremos ser de mayores. Pues, para eso alguien también nos ha acompañado en un momento dado, nos ha dado la madre, nos ha dicho, estas son las oportunidades que tienes, estas son las salidas, y, bueno, pues, ahí estamos también, yo creo, que las entidades sociales, ¿verdad?, y, por supuesto, también la Agencia para el Empleo, donde se puedan dar respuesta a ese talento que todas las personas tienen y que, pues, todas tenemos derecho a poder seguir aprovechándolo y ver qué posibilidades hay. Entonces, bueno, por ahí estaría, ¿no?, mejorar esas oportunidades de elección, también ver que cada una de nosotras tenemos un talento y poderles dar oportunidades, y también muy importante digitalizar todos los procesos. O sea, si estamos haciendo una formación en camarera, en camarero, también se puede desarrollar digitalmente, también se puede hacer el camarero de hoy, no el de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues, en ese sentido yo creo que también teniendo esa óptica, pues, podemos dar respuestas más eficaces. Perfecto, claro que sí, Ángela. Fíjate que empezabas diciendo, veo que tenemos muchos puntos en común y voy a intentar hablar de la diferencia y todos nosotros que creo que estamos escuchando de las diferencias, también estamos todos de acuerdo y todas las compartimos, ¿no? Claudio, por favor, tu opinión sobre las barreras y sobre cómo hay que atajar este tema de la empleabilidad en los colectivos vulnerables. Lo cierto es que, bueno, Arantxa y Ángela, al final, bueno, todos estamos en lo mismo y que compartimos bastante cuál es la situación. Yo, en realidad, creo que, bueno, que confluyen las barreras y los condicionantes tradicionales que ha habido de acceso al empleo con el de la brecha digital. Que el de la brecha digital, digamos, que se ha venido a añadir como una barrera más, no ya solo para encontrar el puesto de trabajo, sino incluso hasta para buscarlo. Al final, toda aquella persona que no tiene unas competencias mínimas, bueno, pues dentro de las del marco común europeo, podríamos decir que por las de información o comunicación, tiene muy complicado el acceso al empleo. Y es un poco en las que, bueno, me voy a centrar yo hoy también por un poco lo que decía Ángela, no hablar todos los de lo mismo, sino centrarlo en esto. Por eso nosotros creemos que es básico, por una parte, dar acceso a todas las personas a los dispositivos, puesto que la cobertura de infraestructuras en Madrid es del 100%, es decir, que banda, pancha, hay, las comunicaciones se dan para todos, pero no así el que todo el mundo pueda disponer de los equipos necesarios. Y por otra parte, el tema de la alfabetización digital dentro de unos mínimos en los que las personas de forma autónoma puedan acceder a la información y puedan mantener una comunicación y generar unos contenidos mínimos que les permita realizar esta búsqueda de empleo. Por eso nosotros creemos en proyectos o en programas, en este caso concreto, en los cuales se faciliten los dispositivos y las conexiones, porque también es verdad que hay gente que teniendo los dispositivos, no todo el mundo tiene acceso por situación económica a los datos para poder interactuar. Y luego los conocimientos. Hay muchas personas que sí que efectivamente tienen un smartphone, pero que el smartphone se limita a hacer llamadas, videollamadas, mensajería de WhatsApp y ver vídeos. Y bueno, pues desconocen todo el resto de herramientas que haya a su alcance, aunque no sean las suficientes y necesiten más, pero que sí podrían ser las mismas para acceder a puestos de trabajo y sobre todo incluso en puestos de trabajo no cualificados a través de plataformas de empleo que ofertan puestos de trabajo, para los cuales no es necesario una competencia digital, pero sin embargo, para encontrar ese puesto de trabajo y poder contestar a esa oferta concreta, sí es absolutamente necesario, porque son además ofertas de carácter inmediato. Entonces, digamos que esto es un poco lo que vemos nosotros con respecto al tema de la brecha digital, desde el punto de vista de, como competencia de acceso al empleo. Perfecto, muchas gracias Claudio. Y Conchi, nos compartes tu visión desde tu realidad. Sí, bueno, pues al final es verdad que el ser una persona vulnerable ante el empleo, que efectivamente tiene muchas caras, muchas facetas, al final no es una situación que digas viene derivado por un hecho concreto, sino que al final es un conjunto. Pues entre otras cosas el déficit de las competencias personales y profesionales, que son muchas ocasiones, pues al final la persona puede conseguir un empleo sin dificultad, pero luego, bueno, pues a falta de esas competencias transversales, pues es complicado que lo mantengan. Es una situación en la que sí que puede generarles que al final se vea fuera del empleo constantemente. La falta de oportunidades formativas, pues al final efectivamente si una persona quiere formarse ahora mismo tiene que tener bastante conocimiento de los recursos que hay como para encontrar una oportunidad formativa que sea interesante y que además le resulte gratuita. Y luego la desorientación vocacional. Eso es verdad que nos pasa, que muchos jóvenes vienen de dar, bueno, pues bastantes tumbos, ¿no? De hacer una carpintería, de hacer luego electricidad, de hacer luego administración y al final, bueno, pues es un poco como que ese tiempo perdido, entre comillas, porque no es una cosa que ni unas formaciones que realmente le vayan a aportar ni una mejora de la empleabilidad ni siquiera de su bienestar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que trabajar mucho con ellos hacia dónde quieren ir y, bueno, pues hacerles ese itinerario laboral y formativo. Las dificultades socioeconómicas, fundamental. Esto es cierto que, bueno, pues nos encontrábamos antes con personas que, bueno, tenían dificultad para cubrir sus recibos y sus facturas, pero nos hemos encontrado a raíz de este confinamiento, pues efectivamente con situaciones pues que muchas veces no ves o desconoces desde la oficina, ¿no? O sea, pues personas que se conectan desde un teléfono y viven en una habitación compartida. Perdón. Y al final, perdón, y al final hemos tenido que trabajar mucho con ellos, pues eso, ¿no? En el momento que hemos pasado las formaciones a un entorno digital, pues facilitarles datos para que pudieran conectarse, facilitarles un equipo y, bueno, pues en muchas ocasiones también tenerles que ayudar a través de las donaciones de empresas en ese momento, pues a pagar algún recibo, ¿no? Porque al final, bueno, pues digamos que todo esto es un gasto extra que se encuentra un hogar de luz y nos puede parecer que es un poco absurdo, pero bueno, hay personas que tienen reales dificultades como para poder afrontar esto, ¿no? Al final es una pobreza energética también que les afecta al desarrollo de estas actividades. La escasez de redes informales de apoyo, eso es también otro de las barreras que vemos. El desconocimiento de los recursos sociales y de empleo, muchas veces no saben dónde acudir o qué tipo de recursos es el que los puede ayudar, te encuentras muchas veces que a lo mejor van a academias que les venden, bueno, pues el oro y el moro y se, bueno, pues al final se apuntan a esas formaciones que les prometen, bueno, pues un empleo y, bueno, pues sobre todo la necesidad de reciclarse profesionalmente para adaptarse a las nuevas demandas es una cosa que al final solo tienes un poco que hacer ver, que hay que trabajar con ellos. Y, bueno, pues al final los contextos laborales que nos parecen igual de oportunidades, pues en unas ocasiones por origen, otras veces por género, la edad también es otro condicionante en algunas ocasiones y, bueno, pues luego es cierto que la cronificación al final en el desempleo pues no es una cosa que les ayude, ¿no? Muchísimas gracias, Conchi. Sí, avanzando un poco más, en el título de la jornada de hoy habla de alfabetización digital. ¿Qué papel creéis que tiene la formación en este proceso de inicio a la alfabetización digital? Que, bueno, que ya ha sido contestado en casi todas las exposiciones, pero además de ello, ¿cuál es, desde vuestro punto de vista de cada uno de vosotros, qué tipo de formación ayudaría para conseguir este primer escalón, este primer paso tan necesario de la alfabetización digital, por lo menos para ir reduciendo una de las barreras comentadas, ¿no? O alguna de las barreras comentadas. Lo dejo así abierto y empezamos otra vez por Arantxa, el círculo. Muy bien. Bueno, para la Fundación Secretaria de Ojitano, en el desarrollo de su programa de empleo, siempre ha sido imprescindible, o sea, ha sido un elemento clave la formación, ¿no? Y cuando empezamos también a ver, hace ya años, ¿no?, este tema de la irrupción de la tecnología y cómo estaba afectando al mercado laboral, vimos que todo lo que tenía que ver con la formación y la adquisición de competencias digitales en cualquier itinerario laboral o educativo que desarrollásemos era esencial, ¿no? Para nosotros las competencias digitales han pasado a ser una competencia básica que tenemos que además trabajar porque las personas gitanas en situación de vulnerabilidad adquieran a su mayor nivel, ¿no? Y además tenemos que enfocarlo, yo creo que desde un concepto, o así lo queremos hacer desde la Fundación de Ciudadanía Digital, ¿no? Lo digital es un contenido imprescindible ahora mismo en cualquier formación que desarrollemos, ya sea una formación eminentemente tecnológica o una formación profesional, técnica, de otro tipo, en donde creemos que hay que incorporar como un contenido obligatorio todo lo que tenga que ver con tecnología y digital, ¿no? Antes comentaba, yo creo que era Claudio, ¿no?, el bueno que muchas veces esas competencias digitales son necesarias para un proceso, ¿no?, de búsqueda de empleo, de activación en el mercado laboral, porque hay en algunos puestos que a lo mejor no hace falta tanto conocimiento, pero nuestra experiencia es que hasta en aquellos puestos de menos cualificación, al final algún tipo de conocimiento, competencia digital, cada vez es más imprescindible, y muchas veces es que incluso las propias empresas ni te lo identifican, te dicen que no hace falta nada, y luego sí te das cuenta que al final algún tipo de herramienta van a tener que utilizar estas personas, con lo cual para nosotros se ha convertido en un componente esencial, ¿no? En la formación dirigida sobre todo a personas adultas, ¿no?, que abandonan el sistema educativo, yo creo que para nosotros lo que más está funcionando es poder poner en marcha itinerarios alternativos de formación en relación con la tecnología, ¿no?, que se pueda llegar a hacer atajos que permitan la inclusión activa de estas personas en el ámbito tecnológico y en el mercado laboral más tecnológico, ¿no?, de personas que no tienen a lo mejor una formación reglada al uso, ¿no?, necesaria para este tipo de… o que tradicionalmente se ha pensado que es la necesaria y la imprescindible para este tipo de trabajo, pero que igual a lo mejor sí que son personas jóvenes que no tienen esa formación porque abandonaron en su momento el sistema educativo, pero tienen una serie de destrezas o de habilidades o capacidades de pensamiento abstracto o intereses por lo digital y por lo tecnológico, ¿no?, y que están en un momento de su vida que tampoco pueden invertir en volver al sistema educativo para pasar por una carrera universitaria, pero que podrían llegar a desarrollar una ocupación o una profesión en el ámbito de la tecnología, ¿no?, por eso nuestra experiencia con los colectivos más vulnerables nos demuestra… así que pensamos que hace falta el poder diseñar esas pasarelas, ¿no?, y esas pasarelas además tienen que estar también muy de la mano de las empresas, que sea con estas… con las empresas con las que también podamos diseñar y desarrollar cómo pueden ser estas formaciones para que sean sobre todo más efectivas, que se puedan dar oportunidades y apostar por otros perfiles que no vienen de esos entornos académicos habituales, ¿no?, y que se pueda apostar por una mayor diversidad. Sobre todo además que te centres mucho en, oye, cuáles son las competencias y los conocimientos digitales y tecnológicos que la empresa o ese puesto de trabajo en concreto requieren, ¿no?, y que te permita desarrollar formaciones muy de activación y que permita a la gente enseguida adquirir conocimientos e incorporarse al mercado laboral, ¿no?, una formación que esté siempre muy actualizada y muy flexible a la realidad de cada momento, porque además la tecnología, como estamos viendo y lo vemos nosotros también en nuestro día a día, va a una velocidad que cuesta seguirla, ¿no? Para nosotros hay que diferenciar en aquellas formaciones que a priori no parecen muy enfocadas a la inserción en empresas tecnológicas o en ocupaciones tecnológicas de aquellas otras formaciones que sí que están dirigidas a ella, ¿no?, pero en ambos casos lo digital tiene que tener un peso muy importante en los contenidos, ¿no?, y quizás sobre todo romper un poco ese enfoque que nosotros teníamos hace años de que había que hacer cursos específicos de herramientas concretas y luego ya pasábamos, como íbamos como pasito a pasito, que hacía que a veces el itinerario de una persona se largara muchísimo, ¿no? Para nosotros es, yo creo que ahora mismo clave, el integrar las competencias y la formación en competencias digitales en todas las actuaciones que desarrollemos en el ámbito del empleo, como una competencia básica, como pueda ser una matemáticas o una lectoescritura. Perfecto, muy claro. Ángela. Bueno, pues nosotros desde la Ruega también podemos entenderlo desde una manera, primero, como transversal, ¿verdad?, que como bien ha dicho Arantxa, al final las competencias digitales han quedado a ser unas competencias ya transversales y necesarias en todo, ¿vale? Entonces, hemos, en concreto, hemos desarrollado una guía de competencias digitales que además justo presentamos mañana aquí el minuto de publicidad. Muy bien. Estamos, hemos hecho una guía de competencias digitales en la cual pues hemos desarrollado los cinco, las cinco áreas que desde Digicom se relacionan, ¿verdad?, para conocer y comprender el mundo, ¿no? Desde la información hasta generar contenidos digitales, resolución de conflictos, comunicación y, por supuesto, también seguridad en la red, ¿verdad? O sea, todos esos, cada una de las competencias las hemos desarrollado, bueno, por nivel básico y nivel intermedio. Un poco por las personas con las que trabajamos, pues nos hemos quedado un poco en ese nivel y es verdad que es como un complemento, como una píldora que puede ir transversalmente con un, o sea, con diferentes itinerarios formativos. O puede ser también, imagínense, personas pues que vienen a nosotras pues que quieren mejorar su probabilidad, mujeres que acaban de, recién pues necesitan, han hecho a lo mejor una formación en sociosanitaria y, bueno, pues es que necesitan también para comprender y entender el mundo. Entonces, también esa actividad formativa de competencias digitales es complementaria, ¿vale? Y luego tenemos también esa forma de digitalizar el resto de itinerarios, ¿no? Pues por una parte lo que hemos dicho, o sea, si estamos haciendo formación en hostelería, pues tenemos que complementar utilización de herramientas tecnológicas, realizar una factura con Excel. Hacemos formación en logística también, que hemos visto en el vídeo, ¿verdad? que aparecían ahí en la carretilla en Mercamadrid, pues también los chicos y chicas que pasan por esa formación también salen con la formación específica en Excel, reconocida por Microsoft Office. Es verdad que después tenemos otros itinerarios formativos muy especializados, como pueden ser el monitor de tiempo libre, experto en dinamización tecnológica, que podríamos decir que es un perfil diferente, que, bueno, pues es una manera de acercarnos a la tecnología desde el ámbito del tiempo libre, libre. Aquí sí que es verdad que la diferencia con respecto a otros perfiles es que en este caso sí que necesitan tener educación secundaria, pero bueno, no necesitan nada más y menos para otro tipo de perfil, pero lo que hacemos es que educación en el tiempo libre, pero especializado en robótica, en actividades extraescolares, o sea, es como otro perfil, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tenemos también una formación que nos parece muy interesante, que también la asociamos a diferentes perfiles, como puede ser la fabricación digital. Nosotros tenemos un laboratorio de fabricación digital social, un Fabla social, que es nuestro Tecnolab, y ahí llevamos cuatro años aprendiendo cómo la cultura maker, las impresoras 3D, las cortadoras de vinilo, las cortadoras láser pueden desarrollar procesos muy interesantes que pueden, por una parte, despertar la motivación, generar núcleos de interés individuales para cada, o sea, que se adaptan a cada una de, por una parte de las necesidades e intereses de las personas, pero también lo podemos adaptar a estos otros perfiles. Por ejemplo, si están haciendo el curso de monitora y dinamización TIC, pues podemos enseñarles cómo pueden aplicar eso realizando unas camisetas con vinilo textil y que lo pueden luego aplicar. O sea, al final es un Fabla con contenido social. Todas estas dinámicas, pues para nosotros son muy importantes. Ya para finalizar, nos gustaría también destacar cómo estas nuevas profesiones, estos necesarios nichos nuevos del mercado, tienen también que responder no solo a la tecnología, sino también a este empleo verde o a esta economía circular que no podemos olvidar, porque al final o somos más conscientes y más responsables con el medio ambiente o al final es nuestro mundo, pues se va a hacer, vamos, se va a hacer muy pequeño. Entonces, por ejemplo, relacionar cómo se pueden adaptar esos perfiles, por ejemplo, la reparación de pequeños, de pequeños electrodomésticos de RAE, o sea, reparación de móviles, reacondicionamiento de portátiles y de tablets. Esto es un perfil que además no es necesario tener ni una formación previa y también está mucho asociado a este perfil de joven que nosotros llamamos que le gusta el cañarreo, que le gusta lo fabril y que entendemos que es muy interesante porque además despierta una motivación también muy interesante y que además tiene un nicho de mercado que pensamos que es muy interesante y que luego se relaciona con otras formas de romper también la brecha digital, porque lo ponemos, por ejemplo, en relación con otros proyectos como el TICBAN, que es donar esa tecnología que ya está reacondicionada. Entonces, queremos que asegurar un poco todos esos procesos que pueden ser muy interesantes. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Ángela. ¿Claudio? Sí, bueno. Yo estoy también de acuerdo con lo que dicen Arantxa y Ángela en el tema de la transversalidad, evidentemente. Creo que la formación y la digitalización y la formación digital es básica en todas las posiciones, incluso como decía antes, en las que parece que no es muy necesario y me decía Arantxa, sí es necesario y es verdad que lo es en casi todas. De hecho, hay alguna cosa bastante interesante hecha por la Fundación Accenture sobre esta cuestión de cuál es el nivel de digitalización de ocupaciones en las que creemos que no hay tal digitalización. Vuelvo a insistir un poco en lo de antes por no ahondar en la formación, bueno, de nuevas tecnologías, sino centrada también otra vez en la búsqueda de empleo y decir que, bueno, que nosotros creemos que es básico y la incorporamos al propio proceso de orientación. Nosotros creemos que un mínimo de alfabetización digital es absolutamente imprescindible para la búsqueda de empleo. Sin embargo, es imposible y al final, bueno, tratamos de que haya una formación que sea lo más fácil, lo más amena y lo más accesible posible para que cualquier persona con cualquier tipo de perfil pueda tener acceso a estos mínimos y al mismo tiempo, y eso hablaremos luego, también tratar de que sea lo más masivo posible, tratar de generalizarlo. Y poco más que añadir, porque, bueno, también decir un poco si es verdad que hay determinadas competencias técnicas en tecnologías de la información y de la comunicación que no requieren de unos previos especialmente preparados y esto también es un tema que hay que tener en cuenta y romper esa idea de que para dedicarse a la informática hace falta a partir de un determinado nivel. Está claro y también hay experiencias muy interesantes con la Fundación Telefónica en este campo y entonces decir que es fundamental la formación. Nosotros desde la agencia, desde luego, le damos muchísima importancia. El tema de la pandemia nos ha obligado a lanzar muchísimos cursos con muchísimas plazas online y en cursos virtuales, pero aquí es donde entra la brecha que es lo que nos ocupa hoy y es que nos encontramos con mucha gente que precisamente por esta brecha no sería capaz de acceder a todos estos cursos y todos estos recursos digitales que estamos lanzando y que es lo que tenemos que tratar de resolver ahora y es que estas personas no tengan, no exista esta brecha y que sí tengan acceso a todas estas oportunidades que estamos ofreciendo. Efectivamente. Muchas gracias. Conchi. Muy buenas. Bueno, yo es verdad que luego ya andaremos un poquito en los proyectos más concretos en los que trabajamos esta digitalización. Desde 2008 es verdad que trabajamos ya desde el área de orientación laboral con el tema de la alfabetización digital de manera transversal y bueno, fundamentalmente como en dos vías, por un lado la alfabetización y la participación digital. Sí que hemos definido también cada área competencial pues alineada con las DICCOM, como también comentaba Ángela, que es el marco europeo de competencias digitales para los ciudadanos y bueno, hay 21 competencias en total. De estas cinco hemos cogido dos como los ejes principales para elaborar una propuesta de marco competencial y al final, bueno, pues alineadas con DICCOM, hemos cogido por un lado la alfabetización digital con el propósito de familiarizar los usuarios con los dispositivos y conceptos básicos de DIC. Bueno, pues al final es un poco integración en toda la parte de procesos y un poco lo que es la parte más básica quizás, ¿no? O sea, el poder al final manejarse, el poder consultar una vida laboral, el tener al final acceso a algunas competencias mínimas para poder manejarse en la vida no solo laboral, sino también ahora mismo en todo, en cualquier, bueno, pues el proceso que tengan que realizar las competencias. Incluye pues eso, navegar, buscar, filtrar datos, evaluar esos datos, gestión de contenidos digitales. Por otro lado estaría la ciudadanía y participación digital, que esta dimensión tiene como propósito al final tomar conciencia sobre los aspectos de la tecnología digital, ¿no? Y sobre todo se refiere a cuestiones como el uso de seguridad de internet, la protección de datos personales, bueno, pues un poco el tener un poco más cuidado con las cosas que hacemos en estos entornos digitales, ¿no? Y un poco esta seguridad. Bueno, pues al final las competencias que incluimos pues es el tema del interactuar, compartir y colaborar a través de las tecnologías digitales y la gestión de la identidad digital y la protección de dispositivos también muy importantes por lo que hablábamos antes también, ¿no? Que los jóvenes efectivamente se manejan mucho en los teléfonos móviles y muchas veces, bueno, pues esa privacidad no es una cosa de lo que más cuiden, ¿no? Al final los objetivos son pues conocer herramientas digitales y utilizarlas para resolución de actividades y situaciones de la vida cotidiana, lo que van a pedir una cita médica, una renovación de un carnet de un DNI, recopilar la información, bueno, pues para saber qué tengo que buscar, cómo tengo que buscar, cómo puedo buscar esa información, cómo identificar que una fuente sea fiable o no lo sea. Bueno, pues al final son conceptos que, bueno, pues un poco, es verdad que no se enseñan, ¿no? Pero que sí que hay que guiar un poco a estas personas hacia ello, ¿no? Y en las formaciones para el empleo nosotros lo que sí que, pues detectando un poco la alta digitalización del último año en todas las profesiones, por lo que comentábamos, pues desde un camarero, una persona que trabaja en un hospital, una persona de limpieza, que tiene que ir chequeando a alguien en el hotel si ha hecho las habitaciones o no, al final todos van acompañados de unos dispositivos digitales que, bueno, pues cuando llegan a las empresas es una cosa que, bueno, pues de repente les asalta un poco. Entonces sí que trabajar con ellos toda esa parte en cualquiera de las profesiones. Y al final trabajar las competencias digitales como algo transversal. Un poco nos pasaba lo que Claudio, ¿no? Que nosotros es verdad que lo metemos mucho en esa parte de orientación y mucho en la parte también de formación. Pues al final lo que hacemos es diseñar el contenido formativo muy en colaboración con la empresa. Es un tipo de formación en el que le llamamos formación compartida, pero al final, bueno, pues es una formación en la que la empresa se sienta y con nosotros diseña, pues qué competencias tienen que tener esas personas que se van a incorporar al mercado laboral para incorporarlas a esa formación. Da igual que sea logística, que sea un asesor de belleza o que sea otro tipo de camarero. O sea, al final te tienes que sentar y ver qué actitudes, qué competencias tiene que tener esta persona a la hora de desempeñar ese puesto para meterlo dentro del programa formativo y que esta persona, cuando salga de esa formación, pues realmente esté adaptada al mercado laboral actual. Es verdad que las empresas se implican mucho también a través de las pílulas formativas, de visitas a las propias empresas, para que ellos vean en situ cómo realmente se está trabajando. Y muy importante también la charla de los voluntarios que ponen en valor, pues, toda esa formación, ¿no? Tenemos también el Garage Lab, que, bueno, pues trabajamos igual con los más jóvenes las competencias transversales y digitales, pues a través de trabajos que hacen con empresas 3D. Bueno, pues es un espacio también habilitado con herramientas tecnológicas, pero en las que también aprovechamos para trabajar otro tipo de competencias personales. Y luego es verdad que trabajamos mucho con una herramienta digital, que como comentaba también Claudio, hecha por Accenture, donde ahí nos permite un poco, bueno, pues ver la mejora en esas competencias digitales. Vemos un poco qué competencias son las que tienen más fuertes, cuáles menos, y lo que hacemos es reforzar individualmente pues las partes en las que las personas se sientan más, con niveles más bajos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, como vemos, también en esta parte de la formación las reflexiones son comunes, se comparte mucho tanto la importancia y el concepto que tenemos de la formación para avanzar en este camino, como incluso la forma de hacerlo llegar a los diferentes ciudadanos con los que estéis trabajando, ¿no? A veces nos da la sensación que en el día a día cuando trabajamos con organizaciones, pues eso, multivariadas, depende del origen, y cuando participamos en otro tipo de eventos o en eventos como este, que se están haciendo muchísimas cosas, pero a veces no tenemos la oportunidad ni de contarlas ni de compartirlas. Ese es uno de los objetivos de este ciclo de conferencias. Un poquito más adelante os voy a pedir que cada uno de vosotros nos contéis proyectos reales, o sea, cortito ya, porque estamos ya avanzando mucho en el tiempo, y para no abusar del tiempo de todas las personas que tenemos actualmente conectadas, vamos a acabar pidiéndoos experiencias concretas y proyectos concretos que estáis trabajando, si es que nos han nombrado hasta ahora, sobre la alfabetización digital en vuestras organizaciones. Pero antes me gustaría lanzar una pregunta un poco más genérica, ¿no? En el sentido de, ¿qué medidas creéis que se deberían impulsar desde el ámbito privado y público, incluso conjuntamente, qué tipos de medidas se os ocurren para trabajar conjuntamente para reducir el tema de la brecha digital, ¿no? ¿Qué tipo de medidas podríamos poner aquí sobre la mesa, como si alguien nos hubiese dado la palabra y que podemos decidir, ¿no? Por lo menos en este ratito, ¿no? Arantxa. Bueno, llegamos al punto interesante, ¿no? También sobre qué medidas, y aquí la verdad es que se nos pueden ocurrir a todos y a todas muchísimas cuestiones, ¿no? Yo creo que además estamos ahora en un momento de mucho movimiento en torno a esto, ¿no? Quizás si algo positivo ha traído este periodo que estamos pasando es que el tema digital y las competencias digitales se están poniendo en el centro como una necesidad para todos, ¿no? Y se están poniendo en marcha muchísimos planes, estrategias, en un principio con grandes presupuestos, ¿no? Que buscan abordar este problema de la brecha digital. Pero yo creo que por lo mismo puede ocurrir también que haya una amenaza, ¿no? De cronificación de esta brecha digital en aquellos colectivos más excluidos, ¿no? Que quizás les impida un desarrollo verdaderamente inclusivo, sobre todo si en estos planes y en estas medidas, sobre todo públicos, pero que también se está pidiendo la colaboración privada, no se aborda específicamente, yo creo que explícitamente, desde que se idea hasta que se implementa, la situación de estas personas más vulnerables o en situación de exclusión social, ¿no? Es decir, hacer medidas generales, sin esas adaptaciones, que es un poco lo que estamos viendo, sin esas adaptaciones necesarias. Al final siempre dejan fuera a aquellas personas que tienen menos oportunidades, un perfil de ingresos o educativo más bajo, y al final ahonda en esa brecha digital y social, ¿no? Sin medidas específicas que se dirijan a estos perfiles, yo creo que de nuevo se van a quedar fuera, ¿no? Y si había un objetivo en la agenda digital para el 2025 de que el 80% de la ciudadanía adquiera esas competencias digitales, otra vez, que estos colectivos en exclusión sea ese 20% y no lleguen a ese objetivo, ¿no? Entonces, a partir de nuestra experiencia con la comunidad gitana, principalmente, nuestras propuestas siempre van encaminadas a que aseguremos que estos objetivos de inclusión digital se cumplan para todos los colectivos que están socialmente más vulnerables. No solo para que te puedas desenvolver en tu vida cotidiana, ¿eh? Sino también para poder acceder a empleos más dignos o poder asegurar tu éxito escolar, ¿no? Pensamos que es muy necesario desarrollar estas medidas específicas, sobre todo en esos grupos que confluyen mayores factores de vulnerabilidad, como he dicho antes, ¿no? Bajo nivel educativo, escaso nivel de ingresos, falta de trayectoria laboral, ¿no? Y que además deben ser desarrolladas a través de recursos específicos y especializados que están siempre más cerca de estos grupos, ¿no? Asegurar que hay una dotación de medios digitales para todas estas personas en situación de exclusión social, ¿no? Y también para los centros educativos y formativos que tienen un mayor porcentaje de población en esta situación, ¿no? Que en lo relativo a lo que tiene que ver con la formación digital, en donde hay medidas de inclusión del lenguaje de programación, de pensamiento computacional en el currículum educativo, que está muy bien, ¿no? Pero que nos aseguremos que haya una adaptación de estas medidas a los puntos de partida, ¿no? Para que garanticemos que esto incluye también a aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad socioeducativa. Y sobre todo también asegurar, yo creo, ofertas formativas más flexibles, que sean más accesibles y más próximas o reales o cercanas a un puesto de trabajo, ¿no? En colaboración siempre y con implicación de las empresas. Y yo creo que con las adaptaciones necesarias a los distintos puntos de partida. En resumen, yo creo que tiene que existir también una financiación y unas ayudas para equipos, para ordenadores, para conexiones, planes de conexiones para colectivos en situación de vulnerabilidad. Yo creo que una iniciativa que se puso en marcha este año, el año pasado, ¿no? Que tenía que ver con, para aquellas personas preceptoras de un ingreso mínimo, pudieran tener una conexión, creo que fue Orange, una conexión a internet por un coste muy, muy bajo. Este tipo de iniciativas que permitan, oye, que personas en una situación de vulnerabilidad también tengan acceso a lo digital, ¿no? Y que además esto no sea solo en un momento ahora de crisis, sino que sea algo también estable y de manera recurrente, ¿no? Que haya una financiación adecuada para poder desarrollar organizaciones, fundaciones, en colaboración con empresas, proyectos que estén muy adaptados a la situación de estos colectivos vulnerables, ¿no? Y que consigamos abrir en las empresas esas oportunidades de empleo en tecnología a través de esos atajos o pasarelas que comentaba antes, ¿no? Que permiten que personas, a lo mejor, con ciertas capacidades, habilidades, pero sin esa formación académica, puedan llegar con una formación evidentemente que se desarrolle, pero que no tiene por qué ser una carrera universitaria, llegar a ocupar determinados puestos en empresas del sector tecnológico, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que se pueden hacer muchas propuestas, en el que ahí puede haber bastantes oportunidades, pero que si no estamos atentos a que se explicite la situación de los colectivos vulnerables, pues igual corremos el riesgo de que sea una amenaza. Perfecto, entendido. Ángela. Sí, cierto es que si damos respuestas generales, no se pueden cubrir las particularidades, porque es que las necesidades son diversas, efectivamente. Fíjate, escuchando a Arantxa, al final yo creo que, ¿qué le podríamos pedir al ámbito público? O sea, ¿cuál ámbito privado? O sea, igual que nadie pone en cuestión que haya bancos de alimentos, ¿verdad? Porque se reconoce como una necesidad básica. Creo que desde ya, o sea, que haya bancos de tecnología, creo que debería ser, porque es que es otra forma de exclusión, porque hemos visto para qué sirve, ¿verdad? Es verdad que ha habido iniciativas, sobre todo privadas, que nos han facilitado, pero de una manera un poco, un poco a veces, o sea, de una facilidad, pero de una manera no tan sencilla, poder hacer estas becas, por ejemplo, en el caso de los GIGA solidarios o de otras iniciativas. Porque es verdad que la realidad de las personas en vulnerabilidad es que a veces no cumplen esos requisitos, porque a veces se nos piden cosas que realmente, pues, una familia en vulnerabilidad, que no tenga, por ejemplo, impagos asociados a algunas de las empresas, o sea, de las empresas que están relacionadas con Instagram. Y es que había tantas empresas de conectividad, que estaban, o sea, de comunicación, que era imposible, y otros que estén empadronados durante más de un año en el mismo lugar. Pues también es verdad, o sea, es que quiero decir que es verdad que tenemos que tener, no sé de qué forma, hacer entender, o bien a las entidades públicas, por supuesto, y a las entidades privadas, que trabajar con población vulnerable no es que todo vale, pero sí que es verdad que quizás un poco esa flexibilidad, o asegurar que desde las entidades sociales sabemos esa necesidad y que podamos ser un poco quienes aseguremos esa vulnerabilidad que es posible, pero no con tantos requisitos que al final es imposible, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, yo sí que pediría también flexibilidad para entender que efectivamente, como habéis dicho ya a todas las compañeras, que los empleos tecnológicos no necesitan, o sea, hay empleos tecnológicos para todos los perfiles, incluso para perfiles sin una formación elevada. No, no, o sea, tenemos que, nosotros también entendemos que, como os comentaba, o sea, hay oportunidades, hay posibilidades, por supuesto puede haber chicos y chicas que estudien microinformática y que no tengan casi nada más que secundaria. Claro que sí, porque sí, es una formación especializada, teórica y sobre todo práctica, y pueden ser, y claro que pueden aprender a serlo, a aprender ese perfil, ¿no? Igual otros perfiles profesionales, como os he dicho, más de reparación, más de cacharreo, creo que tenemos que ser, o sea, que tiene que estar por delante, o sea, a nivel del Ministerio de Educación, o de cuando se habilitan formaciones especializadas, poder tener esa flexibilidad, que tenga en cuenta otros perfiles, no tan elevados, ¿no? Y bueno, también yo creo que, tener en cuenta la brecha digital de género, de una manera específica, o sea, porque estamos sumando ya tres vulnerabilidades, ¿no? Y tres o cuatro, en función de qué perfil tengamos, ¿no? Simplemente, o sea, nosotros nos encontramos, tenemos proyectos específicos destinados a chicas in tech, porque es necesario, porque por una parte hay itinerarios en los cuales las chicas y las mujeres están infrarrepresentadas, entonces, pues es verdad que a lo mejor hay que hacer un curso específico, en nuestro caso, pues de creación digital, para que las chicas aprendan y se motiven con ese tipo de tecnología, o también hemos hecho hace poco una formación especializada en logística y carretillera con EECS, del tal, solo para mujeres, ¿por qué no? O sea, que esa visibilidad, yo creo que tiene que, tenemos que, bueno, pero que luchar, porque también dentro de todos estos fondos que todos estamos esperando con tanta, europeos, para que realmente haya un hueco, también para la transformación digital de las entidades sociales, porque sí que he visto muchas menciones a transformación digital de municipios, transformación digital de empresas, de autónomos, de servicios sociales, pero poquito hueco, quizá para entidades sociales, que realmente, pues creo que es muy necesario, porque al final, esa transformación digital interna lleva consigo que podamos también afrontar mejor esos procesos. Gracias, perfecto. ¿Claudia? Bueno, una vez más, bastante de acuerdo con todo lo que han dicho nuestras compañeras, seguro con lo que dirá luego Conchi. Yo, en este caso, no solo querría, ahondar una cosa, evidentemente creo que cualquier tipo de colaboración público-privada y con entidades con un tercer sector es importantísima y es básica. y en este caso concreto creo que especialmente tener en cuenta en esta colaboración la participación o el compartir conocimientos con las entidades sociales que están apegadas a los colectivos y al territorio. Esto lo tengo clarísimo, que es fundamental para que de verdad las medidas que se puedan implementar, las que se puedan diseñar y las que luego efectivamente se ejecuten tengan muchísimo más éxito. Incluso si no es ya tanto para que a lo mejor los desarrollos niños, sí para que ellos sean capaces de acercar los recursos que pongan las entidades privadas o las organizaciones o las entidades públicas a disposición de estas personas. son digamos que para mí el elemento básico y crucial si queremos acabar con la brecha digital es contar con las entidades sociales. No tengo ninguna duda. Muchas gracias, Conchi. Bueno, pues es un poco comentar también lo que han resaltado mis compañeros. Por un lado, sí que es verdad que estas medidas deben involucrar tanto a empresas como a los responsables educativos y a agentes sociales. Sí que necesitamos más inversión para la formación gratuita y es cierto que algunas veces salen algunos programas en los que podemos participar y que podemos darles la oportunidad a las personas con las que trabajamos pero claro, eso muchas veces no nos permite quizás dar una continuidad a los programas que para nosotros es muy importante. Un año trabajas con ellos las conferencias digitales, la actualización digital y al año siguiente ya este proyecto no se sostiene y nos pasa mucho pues que al final esa continuidad para nosotros es fundamental. Por otro lado, también es importante tener un marco regulatorio más claro y una administración más flexibio que contribuya a la implementación efectiva del trabajo en competencias personales y sociales por los centros educativos. Porque es verdad que sí que se nos dice que hay que trabajar estas competencias digitales pero bueno pues al final cada uno lo hace un poco como puede como quiere y esto también genera muchas dificultades y muchas diferencias porque bueno pues hay centros educativos que tienen unos medios extraordinarios y otros que hacen lo que pueden con buena voluntad y con mucha vocación de los formadores ¿no? Y bueno pues al final esa dotación económica pues para esos recursos humanos y materiales y no materiales pues profesional tienes que tener unas aulas con la mejor tecnología y lo que hablábamos ¿no? Que al final todos los centros educativos tengan bueno pues más o menos la misma calidad de medios para evitar que incluso en el tema formativo tengamos pues diferentes diferentes ritmos ¿no? Y diferentes niveles y sí que es muy importante también incidir en bueno pues en apoyar esa formación del profesorado porque ellos son los que tienen que estar continuamente a la última de absolutamente todo y bueno pues es un tema que efectivamente ellos lo hacen porque entra dentro de sus responsabilidades y las entidades sociales también les apoyamos ahí pero yo creo que también sería bueno a través de bueno pues estas administraciones que esto se pudiera motivar de alguna manera y muy importante la colaboración público-privada esa es fundamental o sea ahora mismo yo creo que estamos tirando mucho de las empresas también para que nos apoyen en todos estos procesos formativos que se prestan a ello y que además ha habido una participación impresionante a raíz también de todo este tema de la pandemia porque bueno yo creo que reaccionaron muy bien pues con el tema de equipos informáticos o de conexiones pero bueno un poco también como comentaba Ángela pues esto no es ahora sino esto lo necesitamos siempre ¿no? porque veníamos un poco hablando antes también de esa pobreza energética de que tú poner un ordenador enchufado durante todo un día en casa con una wifi con tal pues tiene un coste económico importante y estamos hablando de hogares que a lo mejor bueno pues a las 10 de la noche o el verano o cuando se quita el sol en invierno pues tienen que apagar la luz y bueno son situaciones complicadas en donde bueno cuando en el momento que hay jóvenes que tienen que estar en esta alfabetización pues no se lo facilitamos la verdad y bueno sobre todo pues contar mucho con la empresa para afinar muy bien en esas competencias digitales y en esas necesidades que ellos van teniendo a lo largo del tiempo que ellos nos guíen un poco en qué cosas van a venir para que nosotros también tengamos tiempo desde las entidades sociales a reaccionar y a poder planificar esas formaciones para dar luego respuesta al mercado laboral Perfecto yo creo que hasta este punto hemos dado una visión bastante amplia desde el punto de vista partiendo de la barrera y la necesidad hablando de la formación como una de las herramientas hablando de otras medidas desde cuatro ámbitos bien diferentes que nos enriquecen mucho la reflexión desde mi punto de vista del tema que nos ocupa yo a mí no me gusta abusar del tiempo y de las agendas de nadie soy bastante germánica para esto del tiempo y tenemos escasos seis minutos y tenemos en cuenta que hemos empezado cinco tarde si me lo prometéis en el tiempo me gustaría que las personas que nos están escuchando y están compartiendo esta tarde pudiesen oír al menos en el titular alguno de esos proyectos que en vuestra institución os sentís orgullosos en este camino de la alfabetización digital pero me habéis prometido que muy casi titular que pretendemos con ello de verdad que no más de 30 segundos por cada uno porque me gustaría hacer un poco de conclusiones simplemente para dejar cuatro o cinco mensajes que yo creo que compartimos todos los que estamos en este panel así que Arantxa si ya has tomado velocidad te toca 30 segundos yo creo que me quedo con la experiencia que tenemos de formación en lenguajes de programación como Java y Javascript me quedo con esta experiencia porque supuso primero romper muchas barreras de la organización pensando que esto no era posible con el colectivo con el que estábamos trabajando y supuso además una inserción en empresas tecnológicas como Accenture que además hemos visto una de las chicas Nazaré que sale en el vídeo entre otras que además eso supuso un cambio brutal en su vida el impacto que este tipo de formación y la inserción posterior tienen la vida de estas personas a veces no somos conscientes de hasta dónde puede llegar entonces yo me quedaría con esa formación en programación que hicimos Perfecto Ángela Allá voy bueno pues sí que es verdad que lo he ido comentando un poco con pinceladas pues destacaría sobre todo por lo específico ¿vale? monitora de tiempo libre monitor de tiempo libre especializado en dinamización TIC por la diferenciación ¿no? y por abrir como otro perfil profesional y luego también todos los complementos relacionados con la creación digital con la fabricación digital que se pueden dar sobre todo pues al nivel de cambiar y motivar ¿vale? o sea en todos los distintos perfiles la posibilidad que da un laboratorio de fabricación digital Perfecto Claudio Bueno el esporte que se ha hecho en cuanto a la formación digital desde el centro certificado de Microsoft o más de 3.000 cursos en fin y sobre todo y dentro de la parcela que más me afecta a mí pues una de las cosas que hemos hecho que hemos hecho con vosotros que ha sido la aplicación AlphaTip que es una forma de dar una formación mínima en alfabetización digital para utilizar el teléfono como un instrumento que te ayude en la búsqueda de empleo un poco trabajando las competencias básicas del marco Así es Conchi Sí Bueno pues nada yo comentar por un lado la formación de asesos profesionales de belleza en entorno digital que es un programa diseñado de forma colaborativa con la empresa también es una readaptación de lo que veníamos haciendo bueno pues anteriormente pero en este caso lo que van a hacer es bueno pues fidelizar y poder generar productos a través de a través de TIC además de de esa venta ¿no? Bueno pues pues es un proyecto pionero pues al final es contemplando un poco el tema de la discriminación cruzada pues el género la exclusión la tecnología está alineado con la transformación digital europea por otro lado bueno pues un programa con el que estamos participando con Google que es para competencias digitales también es un soporte en tecnologías de la información para personas también que no tengan ninguna ningunos conocimientos digitales y por último una formación de desarrollo web tool stack que esto sí que son 700 horas esta ya es más avanzada pero bueno la idea es que podamos ver todo el itinerario y son para personas sin conocimientos previos son siete meses de bueno pues como un bootcamp bastante apretado pero bueno la idea es que las personas sin ningún conocimiento tecnológico pues terminen saliendo como desarrollar el web tool stack hay un 70% de mujeres que eso sí que para nosotros es un éxito y bueno pues eso así por nombrar tres temas rápidamente perfecto perfecto pues han cumplido el tiempo nos han dejado con ese con ese buen sabor de querer conocer más de estos interesantísimos proyectos yo creo que en hora y media hemos tenido la suerte de compartir nuestra visión de la mano de expertos sobre las barreras que encontramos actualmente en los proyectivos vulnerables respecto a la ampliabilidad que tiene que ver con la falta por resumir un poco ¿no? cosas que se han nombrado la falta de equipación y tecnología la falta de habilidades y competencias por no poder optar a una formación básica en competencias así lo voy a llamar y formación especializada también a veces la falta de elección precisamente por no tener esta formación o esta información unido que otro de los ponentes ha hablado de la falta de información práctica de cara a dónde me puedo informar o dónde me puedo formar de manera exitosa para acercarme hacia el camino de la ampliabilidad a través de la digitalización también la falta a veces de formación vocacional por supuesto a veces las diferencias socioeconómicas por un lado bueno el venir de contextos familiares donde si bien es cierto que es absolutamente necesaria la formación no es ni premiada ni apoyada entonces bueno una dificultad añadida eso en cuanto a las barreras el resumen de las barreras me he podido dejar alguna pero he intentado aglutinar todas respecto a la el valor que le damos a la formación en competencias digitales para ampliabilidad todos estamos de acuerdo en que es una competencia básica ya la competencia digital es una competencia básica nos quedamos con la idea compartida por todos que se considera absolutamente necesaria en cualquier programa de formación dirigido al empleo y a la empleabilidad también pensamos en que esa formación en competencia digital que esté cada vez más adaptada a la realidad laboral buscando atajos o caminos que nos ayuden a llevar a las personas de la mano por un camino más sencillo y más directo hacia un posible empleo y la formación bueno en temas como decía básicos respecto a la tecnología y transversal y luego ya específico incluso por perfiles profesionales que además habéis comentado casi todos vosotros en los proyectos que destacáis en perfiles profesionales que al principio o hace años nadie consideraría que pueden tener una orientación o una finalización de digital y sin embargo la pandemia y la situación actual nos ha mostrado como esos perfiles profesionales a través de la tecnología también se pueden llevar a cabo de manera exitosa respecto a las medidas el resumen podría ser bueno el fundamental la colaboración pública-privada la permanente conversación entre los diferentes agentes sociales y el conocimiento local de las necesidades y de nuestros colectivos de cada uno de los que vosotros trabajáis día a día fundamentalmente la ayuda no solamente económica sino entendido yo de acompañamiento y de mantenimiento de los proyectos a corto y medio plazo que no signifique ahora tenemos esta vía de ayuda hacemos este proyecto con esta financiación y aquí paz y después gloria no queremos tanta paz y queremos más gloria o sea queremos seguir continuando en la brecha pudiendo trabajar proyectos yo creo que de continuidad y bueno creo que lo único que me queda es agradecer a los ponentes que nos han compartido de una forma tan generosa y tan clara su forma de pensar su trabajo del día a día su compromiso con este camino en lo que yo siempre digo que hay una magnífica noticia y es que queda mucho por hacer creo que la mejor noticia es que queda mucho por hacer bueno el agradecimiento desde BIOB vamos lo enriquecido que ha sido esta primera experiencia de hoy las ganas con las que nos hemos quedado de seguir aquí escuchando toda vuestra experiencia y por supuesto el ofrecimiento de BIOB de estar en comunicación para seguir trabajando juntos en la reducción de la brecha a través de la alfabetización digital os agradezco a los ponentes y a todos nuestros asistentes el tiempo la confianza y el interés mostrado muchísimas gracias 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 gracias